Cámara, banda, seguimos aquí en Zona Backline. Nosotros somos Los Jammons. Esta rola se llama Mala Tarde. ¿Cuántos muertos quieres para ti? ¿Cuántos inocentes quieres tú cambiar? ¿Cuántos estudiantes quieres tú matar? ¿Por qué no entiendes que cansados van? Permito o me quieras amarrar en las espaldas del hogado va Tanta delincuencia que hay en la ciudad Arriba las manos, te quiero derrocar Un, dos, tres, va No, dos, tres, va ¡No, dos, tres, va! ¡Cumbia! 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 Este gobierno no nos quiere ayudar Y con su cervecita ya no quiere callar Sigo en el trabajo y quiero descansar Los llamos presentes a bailar esca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh